Siempre es un momento de intercambio entre privados, públicos, los operadores mayoristas, los armadores, bueno, los propios gobiernos departamentales y el gobierno nacional para un producto que efectivamente, si bien en estos últimos años tuvo un pequeño descenso, en estos últimos 10 años, bueno, prácticamente ha duplicado la cantidad de barcos que han llegado a Uruguay. Es un viejo anhelo de Colonia poder contar al menos con los cruceros de menor porte. ¿Hay alguna chance, es viable que se pueda llegar a lograr? Estamos trabajando, estamos trabajando, nosotros somos optimistas y pensamos que en algún momento se iba a poder llegar. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando fuerte en el turismo náutico, por lo tanto, Carmelo se acaba de integrar junto con Punta Gorda al Corredor de los Pájaros Pintados y ahí el turismo náutico es un poco el corazón de ese corredor, así que tenemos expectativas y paso a paso. Para Uruguay, bueno, primero nos ha puesto en el mundo, siempre es bueno tener un producto como el de cruceros. Segundo, a nosotros nos ha significado promoción, porque en realidad hemos chequeado que muchos de los extra regionales que llegan en los cruceros después vuelven al Uruguay como turistas tradicionales, vuelven con su familia, vuelven por más días. Por lo tanto, desde el punto de vista de la promoción ha sido muy fuerte y es una actividad económica que además a los puertos, el puerto de Montevideo y el puerto de Punta del Este están con muy buena calificación, los cruceros, digamos, cargan combustible, compran agua mineral, fruta, verdura, flores, todo es trabajo para los uruguayos, así que desde el punto de vista económico, más allá de lo que gastan los cruceros cuando los cruceristas, cuando bajan, que efectivamente es una cifra bastante menor que el promedio de gasto de un turista convencional, igual es una actividad económica muy importante. Este año van a llegar unos 170, entre 170 y 180 cruceros y tenemos algunas expectativas de que algunas compañías que hacen algunos circuitos más concentrados con Argentina y con Uruguay, especialmente con Punta del Este, puedan darnos alguna sorpresa. Justamente, respecto de Alteza Cruces, que es la empresa esta que empieza a operar este año y que va a ser Mar del Plata, Punta del Este, Buenos Aires. ¿Cómo ve usted esta incorporación dentro de lo que es el concierto de los cruceros? Lo vemos muy positivamente, eso nos va a significar unas 20 llegadas nuevas, especialmente a Punta del Este, que es el que más había sufrido la baja, porque ustedes saben que este es un producto que es de la región, ningún crucero viene solo a Punta del Este, ni solo a Buenos Aires, ni solo a Valparaíso. Y la región había estado con algunas dificultades, por suerte se han ido ordenando y creo que esta es una muy buena noticia.